Todo el mundo se está preparando para batir el récord. ¡En la puta vida! El 6 de octubre a las 7 de la tarde delante del ayuntamiento de tu ciudad. ¡En la puta vida! ¡La puta vida! Miles de personas gritando a la vez. No vas a tener casa, ¿eh? ¡En la puta vida! Ahora sí que nos van a oír.